No sé lo que me tiene tan ligada Y aferrada a ti Yo no he podido conocer en realidad Lo que me mueve así Es como un fuego que me quema Y a la vez destruye mi pensamiento Y no puede ser que piense porque llenas tú mi mente Cada momento Si comprendieras Si comprendieras Que te llevo muy adentro Tan adentro de mi pecho Y no te puedo arrancar de mí Si comprendieras Si comprendieras Que necesito estar contigo Que necesito que estés aquí Es algo que yo llevo dentro Desde aquel momento Que te conocí Un pequeño sentimiento Que se fue convirtiendo en amor En frenesí En cambio Tú te alejas cada instante Te quieres ir de mí Dices Que no puedes quedarte Por miedo a enamorarte Un poco más de mí Si comprendieras Si comprendieras Si comprendieras Que a mi paso estás presente Aunque no te tenga el frente Siempre andas junto a mí Si comprendieras Si comprendieras Que te veo entre la gente En el viento En el ambiente Que eres todo para mí Si comprendieras No te marchabas No te marchabas Y me dejabas Así Si comprendieras magnífico Benefin Si enuna Apdade Somos spann